La reforma al Poder Judicial avanza. La reforma judicial que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados, así como ministros de la Suprema Corte, dio un paso más en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado. Con 357 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron en lo general y en lo particular la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue debatida en la sesión que empezó el martes 3 de septiembre y culminó las primeras horas de este miércoles. Dicieron 357 votos a favor, cero abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Esta iniciativa pasará al Senado de la República para su discusión y posible aprobación. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, informó que ya recibieron el dictamen, el cual fue turnado a las comisiones para ser discutido la próxima semana. En caso de ser palomeada, la iniciativa será turnada inmediatamente a los congresos estatales para que, a mediados de septiembre, sea aprobada y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación.